Me puedo Yo cualquiera, jugando al tenis El que está con el dedito ...es que puedo subir Mira, 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 mira Eh, no te pierdas el pecho Lo creo muy feo, gilipollera Perfecto ¡Hasta, Walla, Ululul! ¿Para Rubén qué ibas a hacer? Qué desdío, pero joder, ¿eh? No le mires a los ojos, no le mires a los ojos, mirad la camiseta Tío, para Rubén ¡Concérstate! La camiseta y la camiseta Para adelante, para adelante, tío ¡Hasta, Lala, Walla, Ululul! Vengo a pedir consejo a la hoja Ella no quiere escucharte ¡Hasta, Lala! La consultaré con el chamán ¡Vamos! ¡Un toadero! ¡Vamos! Gracias Vámon La consultaré con el chamán ¡No me voy a caer! No sé ¿Por qué no está el Roberto? ¿Por qué no me estoy riendo? ¿Por qué no me estoy riendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Loco insultaré con esto! Venga, va Ahora sí Pero no tardes el tranto porque con la intriga me... No, es que mi lenguaje se las colpa, sepa, sepa, sepa No, 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 tú le dices eso y luego cambio de lado Vale, vale Loco insultaré con el chamán Vá, seguid haciendo eso, seguid haciendo eso Quédate, quédate, ¿no está? Así me gusta, bro Respeto ¿No? ¿O qué? Puedes huirte Recepción y te vas, así que ladrita abra la puerta ¡Gilipollas! ¡Qué tonto, tío! Te os juro que lo habéis abierto, ¿eh? Joder Es que trabajar con vosotros es muy difícil Es lo que hay Pero que no hables, tío Tío, pero por qué me ríes cuando me vienes? Porque no me ve la cama orada ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!